Tenemos responsabilidad, que tenemos operación, que tenemos la voluntad de garantizar que a nuestro comercio llegue toda la mercancía. Muchas gracias. Y bueno, finalmente queremos informar que estos operativos lo estamos haciendo de manera continuada, estamos incluyendo todos los sábados hasta el día 29 de diciembre, cuando culmina prácticamente la temporada por este año de despacho, por cuanto al día 29, día sábado, ya corresponden los días que por ley orgánica del trabajo se corresponden a feriados 31 y 1 de diciembre, pero que nosotros vamos a continuar con las medidas para nosotros lograr despachar de manera eficiente la carga que nosotros tenemos, tanto en el puerto de La Guaira como en el puerto de Puerto Cabello, son medidas del operativo que se han tomado y que actualmente en este momento también continúan estos procesos y se está desarrollando en el puerto de Puerto Cabello. Yo finalmente quisiera aclarar, porque también hay desinformación y yo considero que producto de la ignorancia de cómo el funcionamiento de un puerto, de cómo son las operaciones portuarias. En este sentido hay referencia de que el puerto de La Guaira tiene 24 muelles disponibles, realmente el puerto de La Guaira tiene 26 muelles disponibles, un muelle de los cuales es un muelle militar, el 26, el muelle 25, muelle pesquero, 24 puestos de atraque, los cuales de acuerdo a las capacidades tienen la vocación para el atraque de buques de turistas, de carga menor, de cabotaje y finalmente para los portacontenedores que se suscriben a 6 puestos de atraque para atender este tipo de carga especializada, pero que los demás puestos de atraque fueron diseñados años anteriores para atender buques de menor calado, de menor porte y de menor capacidad. ¡Gracias!